No hay intro porque no hay presupuesto para nada es porque el Rey Pig está viendo monas chinas rubias masoquistas Cállese, mejor volvamos al 2012 Este capítulo comienza con unos miembros de Gok Dok Los cuales se encuentran en Seul en busca de Hinsuk, Vasco y Jin Sung De la nada observan a Tezong y dicen ¿Ese no es el uniforme de la academia Yewon? Todos se acercan y le dicen Hey, pero que tamaño tienes cerdo, dime, de casualidad, ¿conoces a los nudillos ardientes? Tezong solo les observó en silencio Luego de unos minutos observamos a Haniel, la cual sorprendida dice Oye, tus manos están sangrando Y mientras le coloca una curita de los nudillos a Tezong le pide por favor que tenga más cuidado Tezong en su mente dice ¿Qué? ¿Por qué hace esto? Yo pensé que me odiaba Haniel interrumpe su pensamiento diciendo Oye, ese es un uniforme de la academia Yewon, ¿verdad? ¿De casualidad nos conocemos? Tezong en su mente furioso dijo Ella no sabe que esa persona era yo, pero si incluso me vio antes de perder peso No, espera un momento Esto es bueno, esta es la primera vez que nos conocemos Además, ella dijo que le gustaban los cerditos Tezong se acercó a la ventana de un coche mientras decía en su mente Joder, solo obsérvenme, soy todo un fornicador Si a Haniel le gustan los gordos es imposible que no le guste Soy el equilibrio perfecto de carne y grasa Además, se nota que hago mewin todos los días Dentro del coche, una pareja muy asustada no sabían qué hacer Ya que Tezong les asustaba mucho Tezong finalmente se alejó del coche Y observando a los integrantes de Gok Dok que derrotó dijo Después de todo, los grandes hombres como yo somos confiables ¿Verdad? Tezong se acercó a una de las chicas y preguntó Dime, ¿Soy guapo o feo? Ella le respondió aterrorizada Eres guapo Pero luego de estampar la cabeza de uno de sus amigos contra la pared Le volvió a repetir la pregunta Y ella le respondió entre lágrimas Feo, ¿Eres feo? Tezong solo le respondió Maldición, ¿Por qué estás cambiando tus palabras? Responde de una buena vez ¿Soy guapo o feo? En la tienda de conveniencia, Hyunsook estaba sumergido en su cabeza Pensando en DG, el presidente Choi y su otro cuerpo El cual es muy probable que nunca despierte Hyunsook se preguntaba si debería estar trabajando en ese preciso instante De la nada, un chico aparece El cual intenta comprar un paquete de cigarrillos Pero Hyunsook le ignora Así que Sojong salvaje aparece para intentar ayudarle El chico se sorprende en su belleza Pero a la hora de cobrar Sojong pasa 100 veces el paquete de cigarros Haciendo que el chico le diga ¿Qué? ¿Pero si yo solo quiero comprar uno? Hanewel la spawnea de la nada saludando a Sojong Además la ayuda vendiendo correctamente el paquete de cigarrillos Lo que hace que Sojong diga en su mente Ella es buena en esto ¿Acaso viene seguido a la tienda? Yo también quiero ayudar a Hyunsook Hanewel al observar a Hyunsook le dice Que ella se encargará de tirar todas las cosas caducadas Sojong se ofrece para ayudarle Pero Hanewel le interrumpe diciendo Que está tirando los productos nuevos Luego de escuchar esto Ella se deprime por unos segundos Y dice que ella puede hacerlo mejor Así que usando empaques Realiza una escultura de Goomdan Hanewel la observa de una forma rara Y le dice Sojong esto es un poco Sojong le interrumpe diciéndole Eh perdón ¿Debió haber hecho a Iron Man en cambio? De la nada la conversación de ambas Es interrumpida por Hyunsook El cual le dice Oye Sojong lo siento pero ¿Podrías irte? Perdón Pero quiero estar solo Sojong solo agachó su cabeza Mientras decía Si, si yo creo que es una buena idea Sigan trabajando fuerte chicos Mientras Sojong se iba Hyunsook solo decía en su mente Ella es la hija del presidente Yo no puedo confiar en ella Hanewel se acerca a Hyunsook Para intentar desubrir los ánimos Diciéndole Oye levanta la barbilla Hyunsook seguramente se pondrá bien en poco tiempo Hyunsook observándole le dice Hanewel ¿También podrías irte por favor? Hanewel solo le responde Que no se irá de ninguna manera Hyunsook luego de escuchar esto Dice en su mente ¿Por qué ella está actuando así conmigo? Viene aquí cada día Resulta que T-Sung se robó una de las motos De uno de los miembros de Gok Dok Todo para ir a buscar a Hanewel Ya que quería pedirle de nuevo su número Por si lo olvidaron Él borró el número de Hanewel Después de que su corazón se rompió Pero T-Sung al observar a Hanewel Se percató de que estaba con otra persona Y dijo en su mente ¿Quién es ese? ¿Su novio? Se parece al cabrón de entonces ¿Ese maldito gordo es su novio? ¿Un gordo por encima de mí? Maldito idiota Veamos como se ve T-Sung sorprendido y furioso Observó que esa persona era Par Hyunsook A la salida en un callejón T-Sung estaba fumando Mientras le decía Hyunsook ¿Cuánto tiempo sin verte Pikachu? Hyunsook solamente podía decir en su mente Lee T-Sung Yo nunca pensé que lo encontraría de esta forma Después de todo ese tiempo Yo solo he estado huyendo ¿Estoy de vuelta donde empecé? No Claro que no Yo he cambiado De la nada T-Sung le da un golpe en el estómago a Hyunsook Lo que hace que Hyunsook se ponga a vomitar en el suelo Luego de esto empieza a darle cachetadas Para continuar diciéndole Dime ¿Has perdido la cabeza? Rápido Cenicero Hyunsook ni siquiera podía mirar a T-Sung Solamente colocó sus manos delante de él Y mientras T-Sung lo usaba de cenicero Hyunsook dijo en su mente Yo no he cambiado Después de todo Sigo siendo el mismo T-Sung se preguntaba ¿Cómo ese idiota pudo haber conocido a Haniel? Así que le dijo Oye La p*** de la tienda de conveniencia Dime ¿Te estás acostando con ella? Hyunsook muy asustado Rápidamente le respondió H-Haniel Ella Ella no es mi novia Luego de escuchar esto T-Sung se rió Y le respondió ¿En serio? Oye Ya puedes volver a la normalidad De verdad Ella parecía que quería algo contigo ¿Estás seguro que no dormiste con ella? Dime ¿Tiene novio? Hyunsook le respondió No No lo creo Así que T-Sung Muy sonriente le dijo Mierda ¿En serio? Supongo que ella es buena Con la administración Vamos Hey Dame su número Hyunsook muy sorprendido Solamente dijo en su mente ¿Por qué me está preguntando esto? Yo Yo no puedo dárselo Pero cuando le iba a responder Que no se lo daría T-Sung rápidamente Le dio otro golpe En el estómago Luego de eso Colocó su pie en su rostro Mientras le decía ¿Acaso estabas tratando de decir Que no me lo darías? ¿O que no lo sabes? Ah Has crecido mucho Pikachu De la nada Una zapatilla Golpea la cabeza De T-Sung Resulta que es Hanyul La cual gritando Le dice Oye ¿Qué estás haciendo? Oye ¿Estás bien Hyunsook? Pensé que habías dicho Que te reunirías Con un amigo ¿Cómo es que esta persona Puede ser tu amigo? Dime ¿Acaso eres algún tipo de gángster? T-Sung Solamente observó Las lágrimas de Hanyul Lo cual hizo que se retirara Mientras decía Maldita sea Durante la noche En la tienda de conveniencia T-Sung Dijo Lo sabía idiota Sabía que tenía su número Hyunsook se encontraba Muy herido Y sangrando en el suelo Pero aún así Agarró el brazo de T-Sung La tienda de conveniencia Fue cerrada Con un cartel Que decía en la puerta Que el encargado Se encontraba en el baño En otro sitio En la calle Durante la noche Hanyul decía en su mente Oh ¿En qué estás metido Cerdito? Me pregunto ¿Por qué me citaste esta noche? ¿Acaso piensas Que iré a verte Cada vez que me llames? Ja Está bien De igual forma Yo acabo de comprar Estas vendas También Me maquillé un poco Hanyul llegó a un parque En donde se encontraba Sentado Hyunsook Ella muy alegre Le saludó Pero rápidamente T-Sung Apareció detrás de él Diciéndole Hey Hola Hanyul Al siguiente día En la tienda de conveniencia Hanyul envió unos mensajes A Hyunsook Los cuales decían ¿Qué demonios cerdito? ¿Por qué demonios Estaba ahí Taesung ayer? Él le respondió Diciendo Perdón Mi amigo dijo Que quería aclarar El malentendido Hanyul le respondió Con un Él es extraño Sigue actuando Como si fuéramos amigos No lo llames De nuevo Taesung Utilizando el celular De Hyunsook Dijo Que perra Ella sigue rechazándome Ah Tu teléfono Es jodidamente pequeño No puede escribir bien en él Ah maldita sea ¿Qué debería decir? Hyunsook Mientras era abrazado De lado Por Taesung Decía en su mente Yo me siento aliviado De que a Hanyul No le guste él Él no la llamará De nuevo ¿Verdad? Pero en ese preciso instante Taesung Observándole Le dijo Ey Llámala de nuevo Esta noche Enfrente del rodeo Tráela ¿Me escuchaste? Luego de sacar Unas bebidas De Sohu Le dijo Porque esta noche Vamos a beber juntos En ese momento Hyunsook No pudo dejar de pensar En el perro De Pavlop Hyunsook Fue hasta el departamento De Hanyul Todo para decirle Hanyul ¿Estás libre esta noche? Esa misma noche En el rodeo Taesung Se puso En modo elegante Incluso llevaba Unas rosas Además de que aún No se había quitado La bendita Que le puso Hanyul Una chica Llamó por la espalda A Taesung Taesung pensaba Que era Hanyul Pero de la nada La chica gritó Aquí Lo encontré Este maldito Se encuentra aquí Resulta Que eran miembros De la pandilla De Gok Dok Buscando venganza Hanyul Se encontraba En el hospital En donde observó El cuerpo perfecto De Hyunsook Y arriba de él Se encontraba Una carta Hanyul Muy triste Leía que la carta Decía Lo siento Hanyul Lo siento por llamarte al hospital Tan de repente He sufrido de bullying Desde la secundaria Huí hacia Seul Para poder evitar A Taesung Por favor Se cuidadosa Alrededor de Taesung Perdón por no poder Ser más honesto contigo Fue difícil ese día ¿Verdad? Estaba asustado De que todos Descubrieran Mi pasado Estaba asustado De perderlos A todos Pude hacer amigos Por primera vez Estoy agradecido Con todos Y tengo un montón De buenos recuerdos Cuídate mucho Hyunsook Se encontraba En la estación De buses Luego de comprar Un boleto Recordó Todas las cosas Que le hizo Taesung Ese monstruo Que podía encargarse De tres personas Al mismo tiempo Al final Mientras se iba Hyunsook Solamente podía decir Gracias a todos Y perdón Hanul Por irme Sin decir nada Hanul Luego de leer la carta Solamente Podía llorar Dentro del bus Hyunsook Continuaba diciendo En su mente La verdad No esperaba mucho La primera vez Que vine a Seul Quería ser normal Como cualquiera Una vida escolar normal Amigos normales Cuando obtuvo Un nuevo cuerpo Honestamente Estaba feliz Porque finalmente Podría ser normal Estaba feliz De poder usar Mi nuevo cuerpo Para ser amigos Y experimenté Cosas Que nunca merecí Cuando mis amigos Estaban en peligro Pensé que estaba Haciendo mi mejor Esfuerzo Pero Tal vez Fueron esas acciones Las que hicieron Que algo más grande Sucediera Solo quería ser feliz Y normal Pero Tuve personas extrañas Frenándome Y el pasado Del que había escapado Regresó Para perseguirme La violencia Ya llegó a ser un trauma Y se incrustó Profundamente en mí Ahora estoy cansado La larva Que quería ser una cigarra No pudo extender Sus alas Y yo Y yo ahora mismo Estoy huyendo De nuevo En otro sitio Taesung Luego de derrotar A todos Dijo Joder Maldita sea Tu Hanul Si ibas a colocarlo Deberías haberlo puesto En mi mano izquierda Es tan jodidamente Molesto No poder usar La mano derecha Hinsuk Por su parte En su mente Decía Unirme A las cuatro Grandes Cruz ¿Qué? Esto no es una broma ¿Superar a DG? ¿Cómo demonios Hago eso? Estoy asustado No quiero presentar La Han Yul A Taesung No me importa Si son las cuatro Grandes Cruz O DG No quiero que Han Yul Conozca a Taesung ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando Hasta a mí? Déjenme salir de aquí Desde que estoy En este cuerpo Yo voy a volver A como era antes No tengo nada Que perder De todas maneras Ah Mamá Te enojarás ¿No? Yo Volví a casa Hinsuk Iba a interrumpir A su madre Pero de la nada Su madre dijo ¿Bonita? No soy bonita Mira lo vieja que estoy Mi piel es un desastre Hinsuk Luego de escuchar esto Dijo en su mente Mamá Está viéndose con alguien Aún lleva puesto el maquillaje Y parece que está ganando peso Debe haberse sentido sola Perdiendo a papá tan pronto De la nada Su madre Continuó diciendo ¿Vivir juntos? ¿De qué hablas? Tengo que vivir con mi hijo Después de todo Tengo que enviarlo a la escuela También quiero verlo casarse Dime ¿Qué haría Hinsuk Sin mí? Luego de colgar la llamada La madre de Hinsuk Continuó diciendo Yo me pregunto ¿Qué estará haciendo mi hijo? Supongo Que le llamaré ¿Ah? ¿Por qué no contesta? Hinsuk Huyó de la casa De su madre Mientras decía En su mente No mamá Yo no puedo ser Una carga Para ella Hinsuk Mientras estaba sentado En un banquillo Dijo en su mente ¿A dónde debería ir? Hace mucho frío ¿Qué debería de hacer ahora? ¿Dónde dormiré? Nunca supe lo difícil Que era no tener a dónde ir Yo quisiera acostarme aquí Pero no puedo Por estas barras Demonios No puedo hacerlo Nunca me había dado cuenta antes Pero estas barras Anti sin hogar Fueron puestas por el gobierno Para prevenir Que personas sin hogar Las use Hinsuk encontró Un lugar donde acostarse Pero rápidamente Fue interrumpido Por unas personas sin hogar Las cuales le dijeron Oye Ese es mi lugar Lárgate de aquí Hinsuk Mientras se iba Dijo en su mente Así que incluso Los juegos infantiles Tienen dueños Yo pensé Que le pertenecían A las personas Hinsuk Se encontraba En una parada De buses Y mientras observaba Su billetera Dijo 105 dólares Es todo lo que tengo Yo necesito guardarlo Estos son Los 5 dólares Que me dio mamá No No puedo usarlos Este es mi amuleto De la suerte Hinsuk observó Un lugar donde las personas Pueden hospedarse Por una noche Un lugar en el que también Suelen hacer Cosas para adultos Él intentó hospedarse En estos sitios En donde también Hay películas Y todo Pero Todas las personas Le decían Ey ¿Dónde está tu tutor? Los menores Necesitan un tutor En ningún sitio Te van a aceptar Hinsuk Que mientras caminaba En la solitaria Y fría calle Dijo en su mente No hay lugar A donde ir Para los menores Una vez Pasan las 10 de la noche Pero de la nada Hinsuk observó Un letrero que decía Oh ¿Un café cómic? ¿50 centavos por hora? Esos Son realmente buenos ¿No? Incluso Tienen cuartos Para dormir Genial Yo podré dormir aquí Esta noche Pero una vez dentro Hinsuk dijo en su mente Esto es completamente Diferente De lo que imaginaba No hay lugares Donde se supone Que no se debe fumar Incluso Están bebiendo aquí Resulta Que con la introducción De las franquicias De cafés de cómics Los cafés de cómics Independientes Comenzaron a perder Su lugar Cuando eso sucedió Los precios Bajaron lentamente Y llegaron a ser Un lugar Donde las personas Sin hogar Y fugitivos Se podían quedar Lavadoras Y bastidores de secado Para un lavado básico Innumerables calcetines Y ropa interior Incluso Algunas personas Registran este lugar Como su dirección Para ellos Este café Es su hogar Aún así Hinsuk le vio El lado positivo Y agarró una manta Luego de esto Se arropó Y dijo en su mente Bueno Al menos Es barato y caliente Yo pondré mi teléfono Y mi billetera En mi mochila No sabe nada Así que Yo dormiré aquí Creo que también Dormiré aquí Mañana Al día siguiente Fue despertado Por el encargado El cual le dijo Oye chico Tu tiempo se acabó ¿Vas a extender tu estadía aquí? Hinsuk le respondió Si extender Está bien Déjame agarrar señal Solamente le extenderé Dos horas más El encargado le dijo Bueno Pero primero Tienes que pagar Hinsuk le respondió Está bien Pero rápidamente Se dio cuenta De que había sido robado Hinsuk Se había quedado Sin mochila Y el café Y el café cómics Nos hacía responsable De las cosas perdidas Afuera estaba lloviendo Así que Hinsuk fue a refugiarse En la estación de trenes Mientras en su mente Decía Maldita sea ¿Acaso fue lunar? Ah demonios Ese ladrón Es famoso por aquí Mi mochila Mi billetera Mi amuleto De la suerte Tengo frío Y hambre ¿Qué debería hacer? Mientras la ciudad duerme El inframundo Aún está despierto Y yo estaba lentamente Introduciéndome A su mundo Hinsuk Luego de observar Cómo vivían Las personas sin hogar Dijo Yo Yo estoy asustado ¿Debería Solo ir a casa? No 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 puedo ser Una carga para mamá De la nada Hinsuk es interrumpido Por una pelea Que estaban teniendo Unos vagabundos Los cuales decían Hey Es mía Dámela Es mía No Es mía Hinsuk Rápidamente se percató De que estaban luchando Por su billetera Hinsuk se acercó Y dijo Oh ya veo Así que Lo encontraste Tú encontraste Mi mochila El vagabundo Le respondió Si Estaba tirada En el suelo Creímos Que alguien La había tirado Pero Hinsuk Muy molesto Le gritó De ninguna manera No me mientas Tú eres el famoso Ladrón del lunar Tienes un lunar En la cara El vagabundo Rápidamente demostró Que solamente Era una mancha En su cara Así que Hinsuk Dijo Oh no Él no es el lunar Luego de recuperar Su billetera La revisó Pero estaba Completamente vacía También le habían robado Su celular Ellos tiraron su mochila Luego de tomar Todo lo de valor Incluyendo Su amuleto De la suerte De la nada El vagabundo Le dijo a Hinsuk Oye Se va a enfriar Yo compré esto Porque me recuerdas A mí de pequeño Vamos Come Vamos Adelante Come Hinsuk aprovechó Y comió Mientras el vagabundo Continuó Diciéndole Oye Ve más despacio Tú no eres Un vago Hinsuk le respondió Señor Una duda ¿Cómo pudo Permitirse esto? ¿Acaso Este es mi dinero ¿No? El vagabundo Rápidamente le respondió Pequeño Mocoso ¿Eso es lo que obtengo Por alimentarte? Ah Sabes Todos tenemos Nuestras historias Yo solía ser Un mandamás Tengo Un lugar Al cual regresar Solo Estoy tomando El largo camino De vuelta Así que No me llames Vagabundo Hinsuk Observándole Dijo en su mente Señor Pero el señor Rápidamente dijo Oye Está lloviendo afuera Así que puedes dormir Aquí esta noche No te preocupes Yo Yo Haré tu casa En un momento Hinsuk Luego de observarlo Continuó diciendo En su mente Es que es un vagabundo Y además Está borracho Creo que tiene Hipo Al día siguiente En la mañana Hinsuk fue despertado Por un guardia El cual le dijo Oye Despierta chico Todas las personas Le estaban observando De mala manera Hinsuk Al observar todo Dijo en su mente ¿Ya es de mañana? Ya veo Cuando la ciudad Está despierta Todo su mundo Desaparece En la mañana Los oficiales De la ciudad Vienen a perseguir A las personas Sin hogar Son por las quejas De los ciudadanos El señor Ya se fue Yo Ni siquiera Pude decirle adiós Ah Maldita sea Esto es tan embarazoso Yo debería huir Y salir de aquí De la nada Un grupo de chicos Acerco a Hinsuk A los cuales le dijeron Hey ¿Te escapaste de casa? ¿No tienes ningún lugar A donde ir? Hinsuk lo siguió Y todos fueron Un centro comercial Ellos entraron Dentro de un baño Que estaba en mantenimiento Todo para poder Haciarse Resulta que los adolescentes De la calle Siempre pasan el rato Entre ellos Eso es porque Son un blanco fácil De criminales Y están solos El cine El centro comercial No tiene gente Durante las mañanas Así que ellos Tienen agua caliente Durante todo el año Hinsuk se encontraba Muy incómodo En ese lugar Y se preguntaba En su mente Si debería estar Haciendo eso Pero fue interrumpido Por uno de los chicos El cual le dijo Oye Hinsuk Es tu turno de bañarte Todos estaban pidiéndole Que por favor se vista Mientras que Hinsuk Solamente decía En su mente Oh no Esa es mi camisa Ellos utilizaban El método de la botella Llenaban una botella De plástico Y le hacían Hoyos en la parte inferior Así podían tener Una regadera El chico le preguntó A Hinsuk Si esa era su toalla Y si la quería de vuelta Pero Hinsuk Al observar Que se estaba secando La entrepierna Le respondió No tranquilo Puedes quedártela Él solamente le agradeció Y le dijo Bueno está bien Gracias por la toalla Yo por eso Te pagaré el desayuno Todos se dirigieron A un lugar En donde servían comida A personas sin hogar Hinsuk sorprendido Al observar esto Dijo Wow Hay mucha gente aquí El chico De cabello rubio Le respondió Eh Esto es menos de lo normal La iglesia cercana Sirve carne hoy Así que todos están allí Luego de esto El chico rubio Sacó su celular Y dijo Ya veo Yo creo que iré a la casa Solitaria Para tener algo de curry Luego de eso Tendré un poco de pan Y leche Para el postre Ya que verán Hoy en día Muchas personas sin hogar Tienen celulares Y esto es Porque hay wifi Incluso cuando no tienen recepción Obviamente hablando De Corea De la nada Una persona grita Oye Que demonios haces Estás en mi camino Aléjate de aquí Pero La persona discapacitada Le respondió Gritando Que ¿Acaso no sabes Quien soy? Yo soy el líder Del culto De la iglesia De Dios Perro Hinsuk Luego de escuchar esto Me ha asustado Dijo Están peleando Con un hombre discapacitado Deberíamos ayudarlo Pero el chico rubio Solo le respondió Ah Hinsuk Solo déjalo Míralo Ese chico En verdad Está fingiendo Hinsuk Al observar esto Dijo ¿Qué demonios? Eso es una estafa El chico de cabello rubio Le respondió Ah Si Él gana mucho dinero Una estafa ¿No? Dime ¿Por qué crees Que eso es Una estafa? ¿Alguna vez Dijo que estaba discapacitado? Todo lo que hizo Fue acostarse Hinsuk Le respondió Pero Si él no es un discapacitado Debería de ganar dinero Honestamente Cuando tiene Las cuatro extremidades Eso es cobarde Injusto El chico rubio Le respondió Injusto ¿Trabajar honestamente? ¿Qué es la honestidad? Las personas Pueden hablar mierda Sobre la cirugía plástica ¿Pero has visto a alguien Tirándole mierda A una chica linda natural? Ah ¿Cómo uno es justo Y el otro es injusto, no? Hmm Todo esto es una porquería Si quieres Sobrevivir en este mundo injusto Tú debes de luchar por ello De cualquier manera De cualquier manera Usando la intención De matar Se sentía Como un montón de cucarachas Acorralaban a Hinsuk Mientras él En su mente decía ¿El mundo es injusto? Sí Yo sé acerca de todo eso Lo sé mejor que nadie Yo Si quiero sobrevivir en este mundo injusto Debo de luchar por ello De cualquier manera Pero aún Pero aún así Hinsuk rápidamente le respondió Yo Yo no creo que eso sea cierto Ustedes chicos Podrían estar en lo correcto Incluso No tengo un buen argumento En contra de eso Aún así Yo no sé por qué Pero Yo pienso Que eso está mal El chico rubio Lo observó en silencio Y momentos después dijo Ya veo Entonces ¿Quieres ganar dinero De manera justa? Verás Escúchame bien Abajo del puente Hay un tubo de agua abandonado Adentro Hay un obrero temporal Quien vive por sí mismo Aparentemente Él malversó los fondos De la compañía Y huyó Yo escuché Que él malversó mucho Y dado Que es un hombre buscado No puede depositarlo En el banco Así que Él lo guardó todo En una mochila Y es hora De que ese tipo Tenga su merecido Vamos Hinsuk Ve a agarrarlo Regrésalo a la compañía Y obtengamos la recompensa Todos se dirigieron a ese lugar Hinsuk dijo en su mente ¿Una manera justa? ¿Eso es verdad? ¿Regresar el dinero robado? Lo sabremos con certeza Una vez que lo regresemos A la policía Hinsuk ingresó dentro del tubo Y encontró la mochila Él Le iba a abrir Pero en ese preciso instante Fue interrumpido Por un vago El cual le gritó Ey maldito mocoso ¿Quién eres? Hinsuk muy asustado Observó la cara del vagabundo Y dijo en su mente ¿Señor? De la nada El chico rubio aparece Y le dio una patada Por la espalda al señor Todos huyeron del lugar Mientras el señor Entre lágrimas Les decía No Por favor Devuélvanmela Hinsuk solamente pensaba ¿Por qué estaba él ahí? ¿Él es realmente un criminal? Ellos pudieron refugiarse A la estación de trenes Pero el sujeto Seguía persiguiéndoles Hasta que de la nada Se tropezó Y cayó Al levantarse El único que decía Era Mi dinero Devuélvanmelo Hinsuk empezó a reducir La velocidad de sus pasos El rubio le gritó Ey ¿Qué estás haciendo? Pero Hinsuk solo le respondió Chicos Ustedes me engañaron ¿Verdad? El chico rubio Intentó quitarle la mochila Mientras le decía Ey ese vagabundo Está cerca de nosotros Maldita sea ¿Cómo demonios este tipo Puede ser tan fuerte? Hinsuk solamente dijo Ey dime ¿Por qué alguien rico Viviría en la calle? Debido a la fuerza Que estaban usando ambos La mochila se rompió Haciendo que todo el dinero Se caiga Todos quedaron sorprendidos Y los vagabundos Que se encontraban alrededor Empezaron a recolectar Todo el dinero Los demás chicos Empezaron a huir Y el rubio Observa a Hinsuk Solo para decirle Tú Maldito imbécil Me las vas a pagar Por esto Hinsuk Mientras observaba Como el vagabundo lloraba Escuchó como decía Sara Perdóname Mi querida Sara Hinsuk en silencio Solamente podía decir Yo Cometí un error Yo Fui tan ingenuo De la nada Todas las personas sin hogar Se acercaron al señor Y le dijeron Hey Choi Toma Sabemos lo mucho Que esto significa para ti Estás guardándolo Para ese día especial ¿Verdad? No nos atreveríamos A tomarlo Esos malditos jóvenes Choi Luego de recibir el dinero Solamente empezó a llorar Luego de esto Ambos se dirigieron a una iglesia Donde Choi Le dijo a Hinsuk Malversión Yo Nunca he vivido de esa manera Pero el mundo No me trató mejor Porque yo era agradable Fui garante del préstamo De un amigo Fui tan blando Pero los usureros Empezaron a acosar A mi familia No me he puesto en contacto Con ellas Durante 10 años Para que no se vean Involucrada en esto Yo me divorcié Al menos de esa manera Las dejarían solas Yo abandoné a mi familia Pero un día Escuché algo de mi hija Mi pequeña hija Se va a casar Sé que no tengo ningún derecho Pero solo por ese día Quiero felicitar a mi pequeña Incluso desde la distancia Este dinero está destinado Para el día de su boda Sé que no seré capaz De llevarla por el pasillo Pero También sé que arruinaré El día si aparezco Tendré que dar Mi bendición desde lejos Pero aún Para ese día Yo quiero ser su padre Hinsuk Luego de escuchar esto Dijo en su mente Ya veo Así que ese es el día especial Que estaban hablando Incluso cuando están sin hogar Son tan devotos Como cualquier otro Deben haber sido religiosos Antes de convertirse En personas sin hogar Cuando fue el turno De Hinsuk El pastor le dijo ¿Has orado mucho hoy? Toma este dinero de alivio A eso se le llama limosna Durante la oración de la mañana Y la oración de la tarde Personas sin hogar Caminan incontables kilómetros Para obtener este dinero Porque las personas Menores de 65 años No reciben transporte público gratuito Tienen que caminar De una iglesia a otra Lo llaman Un relevo de limosnas Ese hombre Había caminado Alrededor de 100 kilómetros En un día Para reunir Todo ese dinero Hinsuk dijo en su mente Entonces Los tallarines Que él compró para mí Diciendo Que le recordaba A él de joven Tal vez en verdad Le recordaba a su hija Hinsuk se iba a ir Pero al observar hacia atrás Observó que el tipo Se quedó atrás También había rezado Por un largo tiempo Él se veía Tan desesperado Ambos regresaron Debajo del puente Donde Choi le dijo Ey No sé por qué huiste de casa Pero Como un compañero fugitivo Déjame darte un consejo No importa Cuánto corrí Corrí ¿Sabes dónde terminé? Justo aquí Todos huyen Una vez en su vida Eso no es un crimen Hay un punto En el que todo el mundo Tiene que huir Solo Tienes que volver Algún día Pero para mí Yo que me escapé Ya no sé A dónde debería ir Deberías volver Antes de que termines Como yo Hinsuk luego de escuchar Estas palabras Va a sentarse A la orilla del río Mientras decía En su mente Señor Yo aún estoy asustado Simplemente No puedo volver Pero de la nada Algo golpeó la cabeza De Hyun Suk Fue el chico rubio Con un bate de béisbol El cual le dijo Maldito gordo ¿Acaso tratas de ser un héroe? Ah Ahora estás muerto Ey Consigue la bolsa De ese vago No podemos regresar Con las manos vacías Hyun Suk Escuchando esto Antes de caer inconsciente Dijo en su mente Maldita sea Eso Señor Necesita correr Necesita De la nada Hyun Suk Se despertó en su cuerpo perfecto Y dijo ¿Qué? Yo cambié de nuevo ¿Desperté? Tengo mi cuerpo de vuelta Gracias Dios Ahora puedo volver A la forma en la que fue Espera ¿Qué hay acerca de mi cuerpo gordo? ¿Qué hay acerca del señor? Yo tengo que encontrarlo Pero ¿Realmente tengo que? Todo lo que puedo hacer Con ese cuerpo Es huir No hay necesidad De seguir luchando Con ese cuerpo Este cuerpo Ya lo tiene Todo Solo necesito Vivir como yo quiero Ya Ya no hay necesidad De correr Sí Con este cuerpo Yo ya Yo ya no necesito Huir de él ¿Verdad? ¿A dónde tendría que huir Con este cuerpo? No Olvídalo Al final de cuentas Yo Solo estoy escapando Al usar este cuerpo Si yo era el problema Siempre escapé De mis problemas Porque yo era más feo Que los demás Porque era más pobre Que los demás Porque era más débil Que todos ellos Estaba huyendo Por estúpidas razones Yo nunca di una pelea Hyunsuk en ese momento Recordó lo que ese chico rubio Le dijo Si quieres vivir en este mundo injusto Tienes que luchar por ello Regresando Debajo del puente El sujeto Todo golpeado Intentaba aferrarse Lo más que podía A ese dinero El chico rubio Solamente dijo Este tipo es malditamente persistente Dale otro golpe De la nada Fue interrumpido Por la voz de Hyunsuk El cual por la espalda Llegando Le dijo Oye Tú me dijiste Que si querías sobrevivir Tenía que luchar por ello De cualquier manera Luchando Con la intención De matar Pero no Sé muy bien Que no es así Ya lo he visto antes He visto gente Luchando por ello Ahora lo entiendo Solo tengo que luchar De la forma más fuerte Que pueda Como si mi vida Dependiera de ello En un mundo injusto Lo único que tengo que hacer Es esforzarme más De la nada El chico rubio saltó Y le dio un golpe En el rostro A Hyunsuk Mientras se reía de él Diciéndole Jaja Buen discurso Maldito gordo Pero Hyunsuk Inmediatamente esquivó El siguiente golpe Mientras decía En su mente Yo Puedo ver Sus movimientos Hyunsuk Era mucho más rápido Yo Sé que puedo Esquivarlo Pero En el siguiente golpe Hyunsuk Al intentar esquivarlo Igual recibió el golpe Ya que su cuerpo actual Es mucho más grande Que su cuerpo perfecto Pero el chico rubio Rápidamente se sorprendió Ya que Hyunsuk No sentía dolor Por sus golpes Ya que los golpes De vasco Eran mucho más fuerte De la nada Uno de los compañeros Del chico rubio Atacó con el bate En la espalda A Hyunsuk Luego de que Hyunsuk Haya caído al suelo El tipo continuó diciendo ¿Qué estás haciendo? No tenemos tiempo Para esto El chico rubio Le respondió Si tiene razón Solo observa Este vago Está escondiendo Su mochila De nuevo Mientras Hyunsuk Escuchaba esto En su mente decía Luchar No sé si sea La solución Pero si solo huyo Si solo huyo No puedo protegerlo Todo lo que he hecho En mi vida Es huir Maldita sea Hyunsuk Se volvió a levantar El chico rubio Intentó atacarlo Con el bate Pero Hyunsuk Lo bloqueó El chico rubio Se sorprendió Y Hyunsuk Solamente dijo En su mente Yo soy un idiota Había dejado de lado Todo mi potencial El chico rubio Se preparó Para darle otro golpe Pero en ese preciso instante Hyunsuk Le devolvió El golpe En el rostro Mientras le gritaba Yo No volveré A huir Más Todos se sorprendieron De esto Mientras el chico rubio Caía También dejó caer El celular De Hyunsuk Que tenía En el bolsillo Al observarlo Hyunsuk Dijo en su mente Ese es mi teléfono Así que Él era el lunar Todo el dinero Que él robó De la tienda De cómics Y saunas De verdad Que hay mucho dinero En esta billetera Choi se acercó Detrás de Hyunsuk Y le dijo Ey ¿Estás buscando Esos 5 dólares De los que me hablaste? Nunca los encontrarás Entre todos esos billetes Pero de la nada Hyunsuk le respondió Es este Yo Solo lo sé Yo Sé que es este Ambos se dirigieron Al baño Hyunsuk rápidamente Le gritó Ey señor Vamos Rápido Llegará tarde Choi solo le respondió Oye Hyunsuk Yo Creo que esto No es una buena idea Después de todos estos años Merezco una segunda oportunidad Nadie me dará la bienvenida Pues resulta que la bolsa Que él Pues resulta que Choi No solamente estaba protegiendo El dinero También estaba protegiendo Un conjunto de traje Dentro de la bolsa El que quería usar En la boda De su hija Hyunsuk Luego de haber escuchado Las palabras de Choi Le respondió Yo Yo huyí Porque pensé Que podría ser Una carga Para mi mamá Asustado De fallar Sus expectativas Miedo De que ella Solo se sacrificara Por mi Yo era Igual que tú Me dijiste que regresara Así que tú También deberías Regresar Al llegar Al lugar de la boda Choi Muy preocupado Dijo Hey chicos ¿Sabes? Me pregunto Cómo se permitieron Un lugar como este Debe haber costado Una fortuna Hyunsuk Observándolo Dijo en su mente Él dio el dinero Del lado del novio En caso de que Alguien lo reconociera Tampoco consiguió Un boleto de comida Ni escribió su nombre En el registro De visitantes Supongo que estaba Asustado de que Su propia existencia Arruinara la boda Había llegado El momento de la boda Choi Se acercó Para observarlo Hyunsuk Le preguntó Hey señor ¿Estás seguro De estar bien Con esto? Choi Con una sonrisa Le respondió Si Después de todo Qué derecho Tengo para actuar Como un padre Después de todos Estos años Ya pasaron Diez años Yo creo que Ella ni siquiera Me reconocería Estoy seguro De que creció De buena manera Y con eso Es suficiente Para ser feliz De la nada Choi se percató De que su hija La estaba observando Ella solamente Le dijo Papá ¿Eres tú? Choi intentó Ocultarse el rostro Diciéndole No Yo Yo No Te equivocas De persona Pero de la nada Su hija Saltó a abrazarlo Y entre lágrimas Le dijo ¿Por qué? ¿Por qué te tomó Tanto tiempo? Yo estaba esperando Por ti La misma imagen Que Choi Estaba apreciando Durante esos años De tristeza Esa misma imagen Estaba siendo Proyectada En la boda Lo que hizo Que ninguno De los dos Pudieran contener Las lágrimas Finalmente Así terminó Esta historia Por su parte Hyunsuk Reisnó su celular Dijo en su mente Ha pasado Tanto tiempo Desde que encendí Mi celular Me pregunto ¿Cómo estará Todo el mundo? Vasco O tiene Instagram ¿Verdad? Oh ya veo Compró una televisión Eh ¿Por qué nadie Le dice Que puedo verlo Desnudo? Yeyeol Está Oh ya veo Está cuidando Bien de Inu Apuesto que no fue fácil Tomar la mascota De alguien Tan repentinamente Ah Son todos los demás Es bueno Verlos de nuevo Así que Fue mi cumpleaños Yo me pregunto Si Han Yul Leyó mi carta Oh es verdad Han Yul También tiene Instagram Vamos a ver Wow Tiene muchos seguidores Espero un segundo ¿Qué es esto? Ahora pasamos Al departamento de moda Donde observamos Como tal Sung Le dice a Han Yul Hey La foto que nos tomamos Salió bastante bien ¿No? Han Yul Solamente le respondió Con un Sí Tiene razón Todos alrededor Empezaron a hablar Diciendo Hey ¿Ya viste eso? Ese no está Sung ¿Por qué está con Han Yul? ¿Acaso a ella no le gustaba Hinsuke? Mi Jin Al observar esto Se acercó a Han Yul Y le dijo Hey Oye Han Yul ¿Quieres ir al baño juntas? ¿Podrías acompañarme? ¿O cae cerca de la cafetería? ¿O tal vez simplemente Podemos caminar? Han Yul La observó Y con una sonrisa La respondió Está bien No te preocupes por mí Mi Jin le dijo Hey Mi Jin ya dos veces Y estás bajo amenaza De la nada Te Sun interrumpió Diciéndole Ah Que Gin ya mi trasero ¿Acaso quieres que te saque los ojos? Ah Ya te recuerdo Tú eres la perra del otro día ¿No? El pelo de mierda De la cafetería Jin Sung El cual estaba durmiendo De la nada Se despertó Diciendo ¿Pelo de mierda? Mi Jin ¿Te sacaré los ojos? ¿Qué es lo que quieres? Aléjate de mi Jin Yo puede que haya caído Pero nunca perdí Te Sun le respondió Oh que Tus ramitas no están rotas esta vez Oh perdona Quise decir tus piernas Jin Sung puso su pierna encima de la mesa Y le dijo ¿Qué? ¿A esto le llama ramita? Solamente ve de cerca cuando estén tensas Mi Jin interrumpió Diciendo Ey Jin Sung No luches Jin Sung Luego de escuchar esto Le respondió No te preocupes No lucharé Al menos que esté en un ring Yo solamente lo voy a golpear Hasta la muerte De la nada Han Yu le agarra el hombre de Tae Sung Y le dice Ey Tae Sung Para Vamos a la cafetería Y ustedes chicos No sean malos con Tae Sung Jin Sung Luego de escuchar esto Se quedó con cara de What the fuck What the fuck Y dijo ¿Qué demonios Han Yul? Después de todo lo que pasó ¿Qué demonios está pasando aquí? La gente continuó hablando de su relación Diciendo Ja ¿Sabías? Ellos son la bella y la bestia Aparentemente Tae Sung y Han Yu le están saliendo Ey ¿De verdad Han Yul? La chica A la que simplemente le importa el aspecto de las personas Durante la noche So Young se encontraba caminando Pero de la nada se percató de la presencia de Tae Sung y Han Yul Los cuales fueron directo a un callejón Ella al observar esto se acercó a revisar qué es lo que ocurría Pero antes de continuar con esto Pasamos con la madre de Hyun Suk La cual dice Oh de verdad volviste mi querido hijo Dime ¿Qué te trajo hasta aquí? Vamos adelante Come No estás metido en ningún problema ¿Verdad? Hyun Suk le respondió Está bien mamá Comeré Y no Tranquila No estoy metido en ningún problema Yo solo te extrañaba En su mente Luego de decir esto dijo Perdóname mamá Perdóname por huir Yo no te defraudaré Hyun Suk sacó su celular Y se percató de que tenía 300 llamadas perdidas Y dijo en su mente Ya veo Yo borré mi cuenta de mensajería y apagué mi teléfono Así que esto es completamente normal Llamada de Vasco Tutwa Incluso Jin Sung Pero ninguna de Han Yul Yo supongo que revisaré su Instagram Al abrir la cuenta de Han Yul Se sorprendió Y dijo ¿Qué? ¿Qué es esto? Taesung y Han Yul ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Están saliendo? ¿Desde cuándo? Taesung podría No Ella está en peligro Yo le hablé acerca de mi pasado Solo porque era Han Yul Incluso conociendo eso Ella sale con Taesung Ya lo entiendo Yo no pensaba que era quien yo creía La madre de Hyun Suk interrumpió su pensamiento Diciendo Hey Hyun Suk Ven afuera Tu amiga vino Oh mi querido hijo Tú y tus pequeños encantos Al salir afuera se encontró con So Young Hyun Suk al observarla Dijo en su mente ¿Qué? ¿So Young? ¿Cómo me encontró? ¿El presidente la mandó? ¿O simplemente fue Kouji? De la nada So Young le dice Oye Hyun Suk ¿Sabes? Vine a decirte algo Ella le dio una bofetada a Hyun Suk Y luego de esto le dijo Dime ¿Te llamas a ti mismo? ¿Ser humano? Resulta que esa noche Cuando ella observaba el callejón Taesung estaba intentando darle un beso a Han Yul Pero rápidamente recibió una cachetada Y Han Yul le gritó ¿Estás loco? Te dije que te mantuvieras alejado Taesung solamente suspiró Y le dijo Maldita sea Eres una atrevida De la nada agarró su cabello Y le dijo Oye No lo olvides Nunca olvides este acuerdo Tal vez un beso es muy temprano Para la cuarta cita Pero eso no importa Yo me aseguraré De que te enamores de mí En las siguientes seis citas ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me dejas acariciarte? Ha Eso está mejor Ahora sé una buena chica Si no lo eres Hyun Suk morirá La cara de Hyun Suk Luego de escuchar esto Cambió de repente Mientras que So Young le dijo Taesung le dijo a Han Yul Que él sabía sobre este lugar Dijo que no hay otro lugar Al cual ir Más que la casa de tu madre Ella está saliendo con él Para que no venga detrás de ti Todo por ti Ahora pasamos a la ducha de Han Yul La cual mientras se duchaba Decía en su mente Policía Llámalos Da igual Incluso si mata a alguien Él saldrá en unos años En ese preciso instante Recordó que Taesung le había dicho Vamos Si quieres llama a la policía Da igual cuánto tiempo me encierren Una vez salga Yo mataré a Hyun Suk Han Yul continuó diciendo en su mente Estoy asustada Yo no quiero ir a la escuela Debería solo llamar a la policía Que si lo dejan salir rápido Solo por ser menor Realmente Taesung podría matar a Hyun Suk Ya entiendo Así que esto es lo que Hyun Suk sintió Ella estaba a punto de llamar a Hyun Suk Pero se detuvo Mientras en su mente Continuó diciendo Yo solo necesito hacer esto Seis veces más Todo depende de mí Yo me haré cargo de ello Cerdito No vengas Hyun Suk finalmente Había comprendido la situación Esa misma noche Taesung Mientras observaba una foto Dijo en su mente Así que ella lo publicó Qué linda p***ta Ella es tan obediente De la nada Fue interrumpido por una sombra Y dijo ¿Ah? ¿Pikachu? Luego de unos minutos Taesung dijo ¿Qué? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué es lo que voy a hacer con Han Yul? Ay Dios Si alguien te escuchara Podrían pensar Que solo estoy jugando con ella ¿Acaso esto es una broma? Hyun Suk solamente le respondió Deja a Han Yul De la nada Taesung le dio un golpe en el estómago Mientras le decía ¿Te atreves a responderme? Pequeña mierda Pero rápidamente Taesung se sorprende Ya que realmente Hyun Suk había bloqueado el ataque Hyun Suk continuó diciendo Un disparo Un muerto ¿Verdad? Eso es lo que siempre me decías En su mente Hyun Suk decía Yo sé que puedo hacerlo Solo tengo que creer en mí mismo De la nada Taesung le dio un golpe en la cara A Hyun Suk Luego agarró su cuello Y lo estampó contra un coche Para finalmente rematar Dándole otro golpe en el rostro Taesung rápidamente Rompió la cámara de seguridad del coche Mientras le decía a Hyun Suk Hey pedazo de mierda Tú eres el que rompió este carro ¿Entendido? Ahora ¿Dónde está mi encendedor? Maldita sea Odio transpirar Mmm Tal vez fue demasiado Da igual Espero que no esté muerto Supongo que no puedo controlar Mi mano izquierda La mano izquierda Es para los knockout Y la mano derecha Es para asesinar ¿Sabes qué? Hyun Suk Mejor se ha agradecido con Han Yul Esa perra Selló mi mano derecha Solo observa Ah ¿Sabes por qué no usé Mis habilidades de Jiu Jitsu Después de aprenderlas? Es porque no las necesito Soy tan maldita mente fuerte Mi mano izquierda Es suficiente Para acabar con pequeñas maricas Como tú Hyun Suk Estaba a punto de caer inconsciente Pero en su mente Empezó a recordar a Han Yul Así que rápidamente se levantó Mientras en su mente decía Han Yul Ella también luchó Ella luchó por mí Hyun Suk Se lanzó para atacar a Taesung Pero Taesung Rápidamente agarró su cabeza Y le dio un rodillazo en la cara Para decirle La verdad Me sorprendiste Maldito inútil Hyun Suk Seguía pensando En todo lo que tuvo que luchar Han Yul Así que nuevamente Se levantó Para intentar atacar a Taesung Pero Taesung Volvía a darle un golpe En el rostro En ese momento Hyun Suk Recordó algo más Que le había dicho So Young Ya que So Young Le había preguntado a Han Yul Sobre Taesung Pero ella solo le respondió ¿Ah? ¿Estás hablando de Taesung? ¿Por qué? So Young le dijo Yo vi esa foto En tu red social ¿Estás saliendo con Taesung ¿Verdad? Han Yul observó a So Young Y dijo en su mente Ah Ya veo Te gusta el cerdito ¿Verdad? Lo entiendo De la nada Han Yul le respondió ¿Sabes? Yo no me aferro Un solo chico Soy así ¿Verdad? Hyun Suk Volvió a levantarse Pero nuevamente Taesung Estampó su rostro Contra el coche Hyun Suk Siguió pensando En Han Yul Y todas las veces Que ella seguramente Tuvo que llorar Aguantando lo que Las demás personas Decían Pero esta vez Parecía inconsciente Taesung Lo observó enojado Pero finalmente Hyun Suk Volvió a levantarse Taesung Luego de observar esto Dijo ¿Mi golpe de knockout izquierdo Fue demasiado débil? Ah Yo no quería usar Mi golpe asesino No me digas Que sigues ese idiota Del departamento de arquitectura Tabasco Como carajo Se llame Tú no eres Lo suficientemente fuerte Como sea Lo que estés haciendo No va a funcionar ¿Crees que voy a ser Blando contigo? Tú y yo Somos de mundos Muy diferentes Hyun Suk Mientras se colocaba En la pose Que Jin Sung Le enseñó Decía en su mente Han Yul Luchó sola por mí Esta vez Yo seré Quien la protegeré Vamos Hijo de puta Saca tu mano derecha Taesung Sonriendo Le dijo ¿De qué hablas? ¿Qué es esa mierda? ¿Boxeo? Mi mano derecha ¿Sabes cuál es el problema? Que yo solo uso La mano derecha Para matar Demonios Es más Si puedes hacerme Utilizar mi mano derecha Dejaré ir a Han Yul De la nada Hyun Suk Se lanzó Y le dio un golpe En el rostro Y le dijo ¿Dejarás ir a Han Yul? ¿De verdad Lo prometes? Resulta Que realmente Taesung Había detenido el golpe Así que le respondió Maldito Apuéstalo De la nada Utilizando Su otro brazo Hyun Suk Le dio un golpe Directo en el rostro A Taesung Hyun Suk Recordó como Jin Sung Le había enseñado El cómo usar un derechazo De forma correcta Así que lo utilizó Pero no sirvió de nada Ya que los brazos Más largos de Taesung Impactaron primero En su rostro Mientras Hyun Suk Era molido a golpes Decía en su mente Está bien Soy débil Mi físico Mi fuerza Mis habilidades Son todas embarazosas Sé que soy feo Sé que soy gordo Sé que soy pobre Ese era el porqué Yo pensaba Que no merecía Nada mejor Pero eso Eso no puede justificar Su bullying Era yo Quien estaba mal Taesung Intentó darle otro golpe Pero en esta ocasión Hyun Suk Lo esquivó Mientras continuó Diciendo en su mente Yo en esta ocasión Lucharé Lucharé Hasta la muerte Replicando El gancho de Jin Sung Le dio un golpe A Taesung Y luego de eso Utilizando la misma técnica Que había utilizado antes En contra de Vasco Le dio un codazo En el rostro Pero Taesung Contraatacó Dándole otro golpe En el rostro El cual lo tiró Al suelo Pero en ese momento Hyun Suk Dijo en su mente Lo logré Su mano derecha Kanyul Ahora estás a salvo Ahora pasamos a la tienda De conveniencia Donde Vasco dice Hey toma Aquí un poco de leche Bienvenido de regreso Hyun Suk Hyun Suk Con una gran sonrisa Les respondió Gracias chicos Gracias por preocuparse Por mí De verdad Estoy muy feliz De poder verlos De nuevo a todos De la nada El cuerpo perfecto De Hyun Suk Apareció detrás de él Diciendo Me tenías preocupado Estoy feliz De que regresaras Hyun Suk Al observar esto Dijo en su mente ¿Qué? ¿Por qué está mi otro yo Aquí? ¿Qué es esto? Todos están yendo sin mí ¿Pero por qué? Ah si Tienen razón ¿En qué mierda He estado pensando? De la nada Una versión de él Sin gafas Salió para abrazarlo Por espalda Para decirle Dime ¿Qué hay de malo contigo? Dime ¿Por qué no das el primer paso Y caminas hacia ellos? Hyun Suk Luego de escuchar esto Dijo ¿Caminar hacia ellos? Yo 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 por supuesto Que puedo ir hacia ellos Primero Hyun Suk Finalmente se reunió Con sus amigos Y observó hacia atrás Para decir Gracias ¿También quieres venir? Pero la luz Solamente le respondió No Yo estaré aquí En ese momento Hyun Suk Tomó otra apariencia Y dijo en su mente Ya veo Primero Tengo que cambiar Yo De la nada Hyun Suk Despertó en su cuerpo Perfecto Y al despertarse Dijo El cuarto del hospital Juro que yo estaba peleando En contra de Taesung Ok Tal vez me desmayé Por ser golpeado Demasiado Él realmente me venció Pero No me siento mal Mi cuerpo Se siente algo rígido Se siente como si hubiera estado Acostado Por mucho tiempo Rápidamente Hyun Suk salió del hospital Mientras decía en su mente Mi cuerpo Yo tengo que encontrarlo Ah Me siento ligero Soy demasiado rápido Siempre fui así De veloz Ah si Este cuerpo Siempre fue así Estoy tan lleno De fuerza Yo desperté En este cuerpo Porque está lo suficientemente Recuperado Para despertar Entonces Mi cuerpo original Está todavía En el suelo Yo necesito encontrarme Ahora mismo En el callejón Donde estaba ocurriendo La lucha Taesung dijo Malita mierda Yo usé Mi mano derecha Mi mano derecha En ese momento Taesung empezó a atacar A Hyun Suk El cual estaba inconsciente Pero de la nada Fue detenido Por el cuerpo perfecto De Hyun Suk El cual le dijo Eso es patético Taesung Taesung al observarlo Dijo en su mente Esa no es la basura Perdedora de la otra vez Tú ¿A quién le estás diciendo Patético Patético Pero Hyun Suk Le ignoró Y fue a levantar Su cuerpo original Mientras le decía Muévete Dejaré esto a un lado Solo porque tengo Que ayudar A mi cuerpo Taesung se molestó Pero realmente El golpe que le había dado Antes Hyun Suk Si le había hecho Algo de efecto Así que dijo En su mente Maldita sea Malditos idiotas Hyun Suk Empezó a alejarse Y Taesung Solamente le gritó A la distancia Hey Vuelve aquí Maldito Cam... Hyun Suk En el cuerpo perfecto Al observar su cuerpo original Dijo en su mente Un desastre Eso es lo que ocurrió Después de esa paliza Pero aún así Buen trabajo Tú eres El verdadero yo Hyun Suk Lo llevó al hospital Y una enfermera Le dijo Tu amigo está bien Solo perdió la conciencia Por un golpe Pero ¿Estás seguro ¿Estás seguro de que tú Estás bien? Estuviste dormido Por alrededor De tres semanas Hyun Suk le respondió Si Me encuentro perfectamente La enfermera Con una sonrisa Le dijo Oh También deberías Agradecerle a tu amigo Estuvo a tu lado Día y noche Hyun Suk se preguntaba Hyun Suk en su mente Dijo ¿Ah? ¿Mi amigo? ¿Han Yul? La enfermera Continuó diciendo Si tu amigo Él ni siquiera comía bien Y solo buscaba maneras Para ayudarte Él básicamente Vivió aquí Para cuidarte De la nada Jae Yeol Entró a la habitación Y la enfermera dijo Oh Él está aquí Tu amigo Fue quien te movió A esta habitación VIP Hyun Suk luego de escuchar esto Con una sonrisa Le dijo Ey Jae Yeol Yo estoy de vuelta Jae Yeol Luego de escuchar esto Simplemente empezó a llorar Ahora pasamos Al departamento De Han Yul La cual en su mente Luego de escuchar Su celular sonando Dijo Yo no quiero responder Probablemente sea Taesung Pero al salir de su departamento Observó a Hyun Suk Todo golpeado El cual le dijo Ey Han Yul ¿Por qué no contestabas? Dime ¿Cómo has estado? Han Yul Al observarlo Muy asustada Le dijo Ey ¿Por qué estás aquí? Vamos Él debe estar cerca Corre Pero Hyun Suk Inmediatamente le respondió No te preocupes Ya no tienes de qué preocuparte Han Yul Finalmente estás Viéndome Ya no te preocupes Porque todo acabó Ahora Viajamos un poco al pasado Cuando observamos Como So Jung Estaba escuchando A Han Yul Llorar Así que dijo En su mente Han Yul Te gusta Hyun Suk ¿Verdad? La verdad es que a mí También Esa es la verdadera razón Del por qué No puedo ignorar esto Regresando al presente Observamos al chico rubio De antes El cual está contando Mucho dinero Mientras dice Demonios Nosotros le pegamos Al premio mayor Si hubiera sabido Que él tenía mucho dinero Hubiera venido por él Desde el principio Eras un tipo de ministro ¿Verdad? Supongo que eras Buena en tu trabajo Hey chicos Adelante Regresemos al hostel Ahora pasamos A un atardecer En donde una voz Por un celular Dice Si Yo estoy ahí Johan Seon Le respondió Sé cuidadoso Yin Yang También perdió Ante ellos ¿Y sabes algo? Yo también estoy aquí Así que Trae a todos La voz le respondió Yin perdió Pero si ese chico Siempre fue débil Eso era obvio Estas personas de aquí Son los Gok Dok Old Boys Los cuatro ejecutivos De Gok Dok Son los Son los